¡Hi fellas! Bienvenidos al análisis postpartido de este universitario Sporting Cristal Clásico Derby de Perú que hemos visto en directo. Ya sabéis en qué plataforma se tiene que decir flojito, ¿vale? Pero seguidme por aquí. Así que, bueno, os espero a todos por ahí. El partido ha estado muy vibrante, la verdad, aunque parezca que solo haya habido un gol en el minuto 15 y nos hayamos aburrido mucho. No, 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 no. El partido ha sido bastante entretenido. Bueno, vamos a hacer ahora el resumen, pero antes de nada ya estás dejando tu buen like, suscribiéndote ahora mismo si no lo estás, activando las notificaciones, dejando en comentarios qué te ha parecido el partido. ¿Crees que ha sido justo esa victoria celeste? ¿Crees que tendría que haber ganado universitario? ¿Crees que el empate hubiese sido lo más justo? Ahora os voy a decir por qué yo creo que la U se ha merecido muchísimo más. Pero como os he dicho, también quiero que os paséis por aquí, en mis otras redes sociales, que os hagáis miembros. Quedan unos 200 suscriptores para que abra este paquete sorpresa y podáis ganar lo que hay aquí dentro, porque será para gente que me siga y ya os contaré cómo. Pero vamos a empezar también. Os voy a enseñar todo el rato. También van a salir bastantes imágenes del partido, como aquí vemos el penalti. Y van a ir saliendo, ¿vale? Os iré mostrando. Así que no os preocupéis que no vais a ver mi cara todo el rato, ¿no? Sino que va a ir cambiando. ¿Ves? Aquí tenemos el gol, ¿no? El gol de Hoberg, que lo ha celebrado a muerte, como podéis ver. Y cosa que no sé si habrá sentado muy bien a los aficionados de la U. La verdad es que yo esperaba que Hoberg quizás no lo celebrase, porque jugó en la U el año pasado y, bueno, ha demostrado que le da un poco igual y que él, si marca gol, pues lo celebra igual, ¿no? O sea, con el equipo que sea. Pero, bueno, más o menos todo ha empezado así, ¿no? El partido primero, bueno, había un poco ida, venida, no sé qué. Pero el primero ha sido un penalti, que como ha sido, ha sido un córner. Se lo señalan a Valverde, aunque en las repeticiones no se ve claro quién acaba de agarrar al jugador de Sporting Cristal, aunque hay un agarrón muy claro. El árbitro lo ve, pita penalti. Normalmente esos penaltis es raro que los piten, pero lo pitan. Así que ha habido bastante polémica, ¿no? Decidme vosotros en comentarios si creéis que ha sido penalti o no. Yo creo que se puede pitar, lo que pasa es que normalmente esos penaltis no se pitan. Joder, como habéis visto, no falla y el partido ha seguido siendo ida y vuelta, ¿no? El partido ha ido ida y vuelta, ocasiones de Sporting Cristal, ocasiones de la U, pero sobre todo la U. Cada vez más, ¿no? Ha ido ganando protagonismo universitario, Sporting Cristal, con la victoria ya, digamos, en el marcador. Pues ya no era tan protagonista, ¿no? Y, por ejemplo, primero ha llegado una ocasión de Urruti, que en un centro, pues, se metía dentro. Un centro que se metía dentro, ¿sabes? Pues Solís estaba adelantado. Pero hizo un paso hacia atrás, hizo un paso hacia atrás y puso la mano ahí, providencial, porque el centro de Urruti iba con una rosca que iba hacia dentro. Y, claro, Solís estaba un poquito adelantado por si era un centro hacia los jugadores y se iba dentro. Así que se salvó ahí. Vamos a repetir con más acciones. Y, bueno, después ya en el 33, una ocasión de Calcaterra buenísima, una gran jugada individual, que para Carvallo, Calcaterra se fue de dos o tres jugadores ahí regateando. Y, bueno, el remate ya llegó más forzado y Carvallo lo paró muy bien. Luego ya en el 37, disparo de Murrugarra desde fuera al área y otro para Don de Solís. Había muchas ocasiones, sobre todo de Universitario, chutando desde fuera al área. También se notaba que era un derbi, ¿no? Se notaba que era un derbi, que era un partido importante, que había pique entre ellos porque había muchísimas amarillas. Y el árbitro supongo que no quería que se descontrolase eso. Y ya os digo, la primera parte ha habido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis amarillas. Cuatro para Universitario, para Valverde, Novik, Alonso y Urruti. Y dos para Cristal, Hoberg y González. Es decir, un derbi caliente, ¿no? Se podría decir. A la mínima que había una falta un poquito dura, el árbitro ya enseñaba falta. Yo lo que quiero, pues que no entiendo que no quiere que se le escape el partido. Que acostumbran a hacerlo eso muchos árbitros. Enseñan amarillas a la que hay un poquito de descontrol. Y así, pues no se les escapa el partido, ¿no? Aquí que iba a sacar amarilla para todo el mundo. Pero bueno, yo no lo veo mal esa estrategia. Aunque a veces se te va un poco, ¿no? Y puede ser que haya gente que no lo entienda. Como os digo después, otro disparo de Urruti desde fuera al área, que se va por poco. Así que estaba penalizando mucho a Universitario las pérdidas en el medio campo de Távara, que ha perdido bastantes balones hoy. También al final de la primera parte, justo antes de que acabase, ocasión clarísima de Riquelme, que no define del todo bien. Y la despeja Valverde antes de que entre. Si no, creo que Canchita González llegaba para rematar, ¿no? O sea, Riquelme se ha ido por velocidad muy bien. De Quina y de Alonso. Y cuando remata ya llega como muy forzado. Remata flojito, remata mal. Y Canchita González se había lanzado ahí para llegar, pero antes Valverde ha llegado y la despeja afuera. Porque si no, podríamos hablar del segundo gol. Ya llegamos a la media parte, sí. Para mí, en ese momento, yo creo que lo más justo era el empate. Yo creo que el empate hubiese sido lo más justo en el... ¿Cómo se dice? En el descanso. Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, en esta estadística, como la primera parte ha sido más dividida, ¿no? A Sporting Cristal, Universitario, Sporting Cristal... Más dividida la posición. Pero mira la segunda parte. Es casi color crema todo el rato. Aquí ha habido un momento de Sporting Cristal que lo ha hecho bien. Pero la mayoría de la segunda parte ha sido un dominio aplastante de Universitario. Por lo cual, para mí, yo creo que ha hecho más para ganar Universitario. Vamos a repasar un poco las estadísticas de esta segunda parte. Las ocasiones de esta segunda parte, querría decir. Vamos a poner algunas imágenes más. Y es que, bueno, los primeros 20 minutos, ha habido tres ocasiones así bastante claras de la U. Alonso le saca el remate... Ah, no, ha habido primero una de Cristal, que iba a rematar Hover de cabeza. Y Alonso se la saca en el último momento. Después falla Gutiérrez. Enzo Gutiérrez ha tenido una clarísima. Porque Novilla ha hecho un movimiento muy bueno. Pero al final el balón le llega a Gutiérrez, que estaba solo, y dispara fuera. Ha cruzado demasiado. Luego una jugada individual de Chiquitín, que también chuta demasiado alto. Luego han hecho cambios ya a Sporting Cristal. Un poco aprovechando, yo creo que quería aprovechar los contraataques. Ahí el entrenador Mosquera. Y ha entrado Corozo y Ávila, que son nuevamente los habituales titulares. Hoy no juegan de titulares. Yo creo que buscaba los contraataques porque la U está dominando bastante. Pero bueno, ha seguido dominando la U, ha seguido atacando. Una chalaca de Urruti que no va muy bien dirigida. Pero le cae Gutiérrez, que tampoco puede dirigirla hacia dentro de gol. Sino que se va hacia afuera. La toca Gutiérrez y se va alta. Así que ahí no tiene suerte tampoco la U. Siguen las ocasiones. Es un dominio, como os decía, aplastante de la U en el minuto 40. Pero un contraataque de Corozo, que cruza todo el campo. Va aguantando, le agarran, va cruzando el campo del todo. Se la deja Ávila, que al final chuta y consigue parar Carvalho. Porque el disparo no ha sido del todo bueno. Luego ya, para ir terminando, pues llegaría Valera. También que ha entrado en la segunda parte. Un remate de cabeza que se le va bastante desviado dentro del área. El centro había sido bastante bueno de la U. Y al final también otra chalaca de Novik. Pero el disparo va muy centrado y fácil para el portero. Para Solís, de Sporting Cristal. Que sí que la primera parte se ha lucido con paradones. Pero la segunda, hay que decir que realmente no ha tenido que hacer ningún paradón. Sino que la U o ha disparado fuera o muy centrado en la posición de Solís. Así que no ha tenido que, como digo, hacer ninguna parada. En cambio, Carvalho también ha tenido alguna ocasión que se ha tenido que lucir. Así que bueno, para ir terminando también este análisis. Este 0-1 que deja ahora mismo en la clasificación a Sporting Cristal. Pues primero con 15 puntos, 5 partidos, 5 victorias. En cambio, Universitario con 4 puntos, 4 partidos, 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. No son buenos números para el equipo Crema y para el equipo Celeste. Increíbles números. Muy buena racha la que está el equipo de Mosquera. Que sigue enrachado desde el año pasado. Campeón de la Liga Perú año 2020. Pues va de momento por el mismo camino. La verdad es que se le ve un equipo más sólido, tanto en defensa como en ataque, que tiene las ideas más claras que no la U. Que aunque sí que ha creado mucho peligro, no ha acabado del todo de convencer del todo. Como no mucha efectividad, luego fragilidad en defensa. Y ese penalti que bueno, un poquito mala suerte creo yo. Porque de esos penaltis se pita uno cada 10 o 15 o 20 que suceden. Así que ahí ha tenido mala suerte. Quizás el árbitro era un poco de Sporting Cristal. Y bueno, para finalizar vamos a leer un poco las estadísticas, ¿vale? Que siempre pues me gusta tener. Tenemos aquí un 56% de posesión del equipo de la U. 16 disparos, pero solo 3 a portería. Es lo que os decía, poca efectividad, poco peligro. 10 tiros a puerta, 3 disparos bloqueados. En cambio Sporting Cristal, 10 disparos. 5 a portería, es decir, más efectividad, más peligro. Tiros fuera 3 y 2 bloqueados. Saques de esquina 6 y 4. Faltas de Sporting Cristal 24. Muchas más faltas. De hecho al final, bueno, 6 amarillas para Sporting Cristal. 5 para la U. 2 ocasiones claras de Sporting. 2 falladas. 11 tiros dentro del área. La segunda parte, como os decía, la primera parte de la U. Han sido muchos disparos desde fuera al área. La segunda han sido desde dentro al área. Pero no bien dirigidos, la verdad. En cambio Sporting Cristal, ocasiones claras, 1. Ya, ya os veo. Yo para mí contaría alguna más. Pero en este sitio donde lo miro siempre son muy exigentes con las ocasiones. Y luego vamos a repasar también las notas. Las notas de los equipos, como veis aquí tenemos la de la U. Carballo 7 con 1. Quina 6 con 2. Alonso 6 con 7. Aquí estaba Corzo con 6 con 8. Valverde que ha hecho el penalti 5 con 9. Además se va antes. Murro Garra 6 con 5. Alfa Gm 7. Novik 7 con 6. Me ha parecido de lo mejor. Alberto Quintero 6 con 7. Urruti 7 con 1. También ha estado muy participativo Urruti. Enzo Gutiérrez 6. La verdad es que no ha aparecido mucho. Y cuando ha aparecido, muy fallón. Y vamos a ver las de Sporting Cristal. Que ha jugado con Solís en portería 7 con 4. Bastante bien el portero celeste. No ha entrado ninguna. Ha hecho buenas paradas. Siempre bien colocado. Así que nada que decir. De hecho es el mejor de su equipo. Alejandro González 7 con 1. Omar Merlo 6 con 9. Johan Madrid 7 con 3. Lora 6 con 8. Calcaterra 7 con 1. Tabara 6 con 6. Canchita González 6 con 9. Cristófero Olivares 7. Marco Riquelme 6 con 8. Hoberg 7. Que además ha marcado el gol. Pero ya os digo. A mí quizás el mejor del partido podría decir Solís. La verdad es que ha sido de lo más destacado de Sporting Cristal. Que ha trabajado bien como equipo. Se ha sabido defender. Pero ha sufrido más de lo que debería. Yo creo que se ha confiado un poco. Incluso como hemos visto. Ha salido con algunos suplentes. Como quizás dando descanso para la Copa Libertadores. Vamos a ver cómo va esa jornada. Próximamente ya sabéis que siempre. Siempre lo veréis aquí en el canal. Aquí en directo. Seguidme en mis otras redes sociales. Dejaros un muy buen like. Y suscribiros al canal. Y activad las notificaciones. Pongo algunas imágenes más. Por si a ver. No las habías visto todas. Pero más o menos ya las hemos ido viendo todas. Aquí pues vemos a Gutiérrez. Que no ha estado muy acertado hoy. Y bueno. El gol. Y nada. Eso sería todo señores. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente partido. Dejad en los comentarios que os ha parecido. Adiós.